¡Arrancamos con la segunda competencia del día! Arranca la competencia, son 200 puntos que están en el juego y recordemos que el equipo amarillo ya tiene la victoria del primer enfrentamiento y son 100 puntos de su lado. Rapidísimo Marvin, señor Marco. ¿Cómo? Rapidísimo Marvin, digo. Sí, eso es lo que yo decía, Domínguez. Ha pasado desapercibido, pero ha pasado desapercibido porque no ha cometido grandes errores que lo pongan en el ojo de la tormenta, a diferencia del resto de los competidores masculinos que en algún momento han tenido algún tipo de inconveniente y pues han quedado con la camiseta negra. Por el otro lado está Andrés, Arthur, avanzando por parte del equipo Escarlata. Domínguez, usted que trabajó en la construcción y demás, usted me puede sacar a mí o aclarar esto que yo considero que es regla y norma de vida, sirve para todo. Uno afloja para la izquierda y aprieta para la derecha. Esto es hasta cuando va a abrir la llave de lavamanos, Marco. En todos lados. Sí, esto no hay mayor complicación porque ya el cerebro te lleva a hacerlo de manera automática. Y así es también en el campo de batalla. Pero bueno, ahí está el señor modelo viendo y dice el señor modelo, bueno, gracias a Dios no soy el único. Tengo al señor Adrián acá también que me está ayudando porque es una prueba y ya se lo decimos. Se está buscando también traer pruebas del campo de batalla que ponga también la destreza de los competidores a la hora de arreglar, a la hora de tener que utilizar herramientas como antes lo hacíamos. Martillo, serrucho, mazo. Así que vamos a tratar de hacerlo. Gracias. Yo extraño un par de competencias de fuerza también. Claro, claro. Ahí se va a tratar de empezar a implementar. Con el juez Pablo, lo conversaba esta mañana y él lo decía, bueno, vamos a tratar de ir variando. Y de hecho, porque sí, la gente siempre habla de este estudio. No tenemos la piscina, Marco, que era algo que enriquecía, sinceramente, el Calle 7 de las temporadas anteriores. Pero hay mucho más elementos que tenemos que sacarle mucho más provecho a este gran estudio. Lo cierto es que por acá continúa la competencia. Esta que está acá en competencia es... Oiga, miren, este momento épico. ¿Qué ha quedado para la posteridad de ya, modelo? Ya, dice, ya. Ya. Ya, mándenle los memes. Ya. Buen sticker. Buen sticker. Qué buen sticker sería este. Dí que me depositaste. Ya. Viene por acá. Opa, está con flow, saca la tuerca. Con flow no puede ser. De flow. Allá la vida. Mira, 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 mira. Viene, viene, viene. Mira, mira, mira. Y viene, viene, viene el flow. Viene el flow para que ustedes vean. Mientras tanto... Uy, ya no los perdimos. Por acá, Yanis, haciendo el trabajo. Siendo guiada por tu capitán, un experto en este tipo de competencia, el señor modelo. ¿Qué le dirá modelo ahí? Experto para guiar. Ya es la cámara para allá. Mira, para allá, viste. Ah, para allá. No, ahí está Yanis, haciendo el trabajo. Los chicos metiéndole velocidad. 5 y 30 de la tarde. Una semana que se nos fue volando. En la primera semana que estuvieron los aspirantes en el campo de batalla. Le queda una semana más a estos chicos para seguir demostrando por qué son merecedores de portar la camiseta del Super 99. Y quedarse aquí en el campo de batalla. Ahí está Sori, una de las competidoras con mayor aceptación, diría yo, por parte de las personas en casa. Ha sido aceptada de muy buena manera. Y vienen con qué, porque ha tenido un buen rendimiento la competidora del equipo amarillo. Y buenas celebraciones también. El carisma es parte importante de un buen competidor en el campo de batalla. Y Sori ha demostrado que puede ser, o que tiene material para ser una buena competidora en el campo de batalla. ¿Verdad, Ikeli? Así es, es bailarina. Oh, bueno. Ya tenemos historial de algunos bailarines. De Ana, ha dejado una huella muy buena en el campo de batalla. Ikeli, Samuel, el chamo. ¿Qué otro bailarín o bailarina se me pasa por ahí? Seguramente más. Bueno, Denise, definitivamente. Liz también. Bien, claro que sí. Tremendos competidores que siempre han podido demostrar que tienen muchas capacidades para el campo de batalla. Casi todos los bailarines han sido, casi, ojo, o la gran mayoría han sido finalistas. Bueno, es interesante el dato. La gran mayoría de los bailarines que llegan al estudio o tienen campeonato o han sido finalistas. Al decirlo, hay algunos que no la han ido tan bien, pero son pocos, son pocos. La gran mayoría siempre la han ido bien. Pero no ha llegado ni uno a la construcción, Marco. ¿Cómo que no? ¿Quién? A ver. No, no ha llegado. Bueno, ahí estaba Madre. Madre tuvo la construcción. A ver. ¿Quién más está estudiando? Alguien estudiando construcción en esta temporada de Los Aspirantes. Sí. Hay alguien que está estudiando algo relacionado a la construcción. Sí, es Ori. Ve, ahí está la combinación perfecta para usted, Domínguez. Bailarina y estudiando también. ¿Construcción? Voy a tener que ir a hacer un casting allá a las 5 de mayo, Marco. Claro. Están los amigos de la construcción en la calle. Ah, no, allá no. Gracias por el tráfico. Pero bueno, no, está bien. Ahí está. Vamos a ver qué tal le va, Sol. Sol avanza y se va a topar en la reja a su gran amigo, a su amigo Cocolín. Miren, se encuentran. Yo le dije a Cocolín que le cante y que pido la paz para esta guerra. Daniel, qué afinado canta. Ya, que hagan la paz, que vuelva a surgir la buena amistad que había entre ellos. No pasa nada. De un tiempo para acá hay miradas, se topan en el pasillo y no se miran. Cada uno mira para una esquina. Entonces, ya, Cocolín. ¿Usted no conoce esos rumores de pasillo, Domínguez? ¿Qué pasó? Yo le voy a decir algo. Coco, ella hoy lo intentó. Te invitó a bailar. Ella puso... Pero Coco es orgulloso, te digo. El hombre ahí que se hizo el duro. Bueno, no sé. Lo cierto es que por acá continúa Sol metiéndole velocidad. Haciendo un buen trabajo la competidora del equipo. Amarillo. Rose la encuentra en el camino. Se le sale la llave. Avanza la competidora. Vuelta y vuelta y vuelta. ¿Qué le dirá la capitana al oído? Y servir. Ahí. Gracias, Raz. Dile, dile. Quisiera reponer mis armas. Ahí está, Coco. Vamos a ver qué sucede. Mira, Coco está serio. Él no quiere relajo. Ahí. Ahí. Gracias, DJ Raz. Siempre pendiente del DJ Raz. Que estuvo cumpliendo 52 años el día de ayer, más o menos, creo yo. ¿Cómo? No. ¿Cuántos son? Ah, bueno, yo pensaba. Acá está. Viene el señor Anderson a meterle velocidad. Mete la tuerca. Empieza a hacer un buen trabajo. El señor Isaac, el tigre. Avanza. Viene por acá, Ross. Un saludo para mi tío Chombo. Se reía esta tarde conmigo por medio del WhatsApp. Un chiste interno por acá con el tema del tigre. Avanza. Viene por acá a meterle velocidad. Ross, haciendo el trabajo. Vamos a ver el equipo amarillo dominando la prueba. El equipo amarillo, por lo menos de los aspirantes, no podemos tapar el suelo con un dedo. Está más compacto el equipo amarillo que el equipo escarlata. En cuanto a los aspirantes. Vamos a ver si. Sí, pero usted en casa no se acostumbre a esto, ni los competidores tampoco, porque inmediatamente conozcamos quienes oficialmente estarán en la temporada. Ahí es donde les van a asignar sus colores para el resto de esta temporada. Y mira Marco, es sumamente complicado esto, porque al final del día los competidores, cuando tú vas y le dices a ellos, no que no puede ser de un equipo, tiene que ser de otro equipo. Los competidores cogen el cariño, incluso la fanaticada coge el cariño con los competidores. Pero tampoco podemos hacer un guacho en el programa de ponerlo un día amarillo, otro día rojo, otro día amarillo, otro día rojo. Inclusive se nos pasó por la cabeza ponerlos todos de negro, pero al final tienes que competir para un equipo, sea para el rojo o sea para el amarillo. Entonces se le colocan los uniformes a ellos tratando de buscar sus contrapartes, pero luego está que viene y que sí, que ahora cambiaron a Pulano para el equipo tal, porque quieren reforzar tal equipo. La verdad es que estamos tratando de buscar siempre, y lo que busca el equipo de producción es que ambos equipos estén lo más equilibrados posible para tener una temporada como la pasada, que fue muy empate. Sería interesante si se hace un pique. Un equipo escoge a los novatos, luego escoge a uno, luego el otro equipo escoge a otro, luego el equipo contrario escoge a uno. Y así se van distribuyendo de manera justa, me parece a mí, y equitativa. También como que compites. Y no da dedo, Domínguez, porque si no le van a echar la culpa a usted. Claro, claro. Compites. Es como si fuera una birria o un partido de fútbol o de básquetbol, tú vas escogiendo, luego el otro equipo escoge así en adelante, hasta que se conformen los equipos completos. ¿Qué piensa usted en casa? Escribando en las redes sociales. Mande su idea, me gusta la idea que acaba de darnos el señor Marcos, en la cual los legendarios solamente van a competir. Ese día, digamos que todos los competidores aspirantes, negro, por llamarlo de alguna manera, compiten con una prueba. El ganador de esa prueba puede escoger su novato. Y así sucesivamente. También, también puede ser. Por ejemplo. Pero bueno, son cosas que pueden pasar, son cosas que vamos a ir viendo más adelante, porque la verdad es esa. Ellos no tienen uniforme todavía. Cuando, señoras y señores, estamos entrando en el último minuto de la competencia. El último minuto de la competencia, y esto está cinco campanadas formando Fanny por parte del equipo rojo, Fanny por parte del equipo amarillo. A ver, ¿quién logra llegar primero a la campana? Está Ana colocando por acá, Fanny, la tuerca. Fanny también, a ver, ¿quién lo logra primero? Pero, haciéndola girar, metiéndola en velocidad, ¿quién tendrá mejor técnica para poder dar la campanada? Señoras y señores, parece que acá empieza Fanny a colocar entonces su tuerca, mientras que Fanny busca su pañuelo. Viene entonces de vuelta, avanzando. ¡Uy, se cae por allá la llave! Fara parece que tiene ventaja suficiente para poder entonces dar la campanada, que le daría los 200 puntos a el equipo amarillo. Parece que lo tiene, empieza a celebrar el equipo de la fiebre amarilla. ¡Y campanada! Y 200 puntos para el equipo amarillo, que se pone a una victoria más de terminar la semana con una barrida. ¡Señoras y señores!